Toda Rusia llora hoy la muerte de las 92 personas que se estrellaron ayer a bordo de un avión militar que se dirigía a Siria. A bordo del aparato siniestrado viajaban periodistas militares y 64 miembros de la histórica agrupación musical Aleksandrov del Ejército Rojo. Hoy el goteo de gente que se ha querido acercar aquí a la sede de esta agrupación militar ha sido incesante y así lo atestiguan los cientos de ramos de flores que se pueden ver a mis espaldas. Y mientras a más de 1.600 kilómetros de aquí continúa la operación de rescate en la que participan más de 3.500 hombres. Hasta ahora solo se han podido rescatar los cuerpos de 11 fallecidos de las aguas del Mar Negro a muy pocos kilómetros de la ciudad balnearia de Xochitl de la que había despegado el aparato. Informado desde Moscú, Arturo Escarra, Agencia F.